Hola amigos, bueno, les presento como se veían las fotos antiguas Aquí están unos lentes Entonces aquí, a través de esto, se pueden observar las fotos Y siempre tienes que ver a un lugar donde haya luz para ver más clarita ¡Wow! ¡Qué lindo se mira! Y bueno, acá también tenemos la radio La que antes usaban para los trabajadores, para escuchar, mientras cultivaban Y bueno, esas eran como prácticamente decir las noticias De ahora en el televisor Pues antes eran la radio, mientras cultivaban, mientras cosechaban los trabajadores Entonces eso era el entretenimiento Y bueno, saludos y un abrazo súper grande desde aquí de Colimba, Nariño, Colombia